Es una escuela estar todos los días al aire. Y Barra embarazada, que ha sido panelista histórica y tu amiga. ¿Cómo te lo guardaste? ¿Estás contenta? Estoy feliz. Sí, ¿no? Estoy muy feliz. Conozco el recorrido de la pareja, cómo tenían muchas ganas. Lo venían buscando hace un montón de tiempo. Fuimos a la Virgen juntas. Claro, caminaron a Lujano. Y ahí estuvo ese deseo puesto más que nunca, ¿no? Sí, ya lo venía teniendo y estaba en proceso esta búsqueda. ¿Cómo te lo contó? No, o sea, ya iba... Estabas en el día a día. Estaba en el día a día. Ya hace muchos meses, desde el año pasado. Y ya sabés el sexo vos, seguro. Yo no sé nada. Sí, ya sabés el sexo, Karolina. Igual no te lo voy a preguntar porque sé que quería hacer un evento. Tiene que hacer el evento. Tiene que hacer un evento. Como eso es ahora, ¿no? Que vuelen los colores. Sí, que vos lo hiciste con Anita con un globito y qué sé yo. Claro, ¿y querés ser mamá otra vez? Ay, a mí me encantaría, pero... Ay, qué voluntad de esta mujer es de otro planeta, chico. ¿Otro más? Pero no sé si se dará, no se dará. No me puedo imaginar. Ahora es el momento de Ana. Está re chiquita. La familia está revolucionada con ella porque es de verdad nuestro centro de atención. Cualquiera de sus hermanos llega del colegio y se tira con ella al piso.